¿Qué te dejó el empate ante el Chicago? Y hay sensaciones ambiguas, porque creo que no hemos tenido el gran partido que habíamos pensado, que habíamos planificado. Yo creo que esto de ser un clásico también condiciona a poder muchas cosas en juego, sobre todo con un rival que no venía bien y de lo físico nos propuso algo muy intenso, no daban ninguna por perdida, proponían muchas segundas pelotas y hasta se dedicaron más en controlar lo que podíamos generar nosotros que lo que podían generar ellos. Pero así todo en este marco o en este contexto, las situaciones más claras fueron nuestras, creo que se terminan eligiendo al arquero de ellos como la figura del partido. Pero también la otra mitad es que creo que el equipo estuvo a la altura, nunca se dio bajo los brazos, nunca se dio por vencido y premio a eso fue el empate en una de las últimas jugadas. También es bueno destacar que los que les tocó en tránsito desde el banco suplente lo han hecho muy bien y pudieron colaborar para que el equipo, por lo menos mínimamente, se llevara un empate. Para destacar que por ahí cuando no salieron las cosas futbolísticamente, el equipo fue con garra, fuerza y empuje. Eso siempre creo que es una característica teniendo el equipo, que en todos los partidos que hemos jugado hemos estado en la misma faceta. Hasta en los partidos donde no encontramos el resultado, lo siguen insistiendo, nunca bajaron los brazos, obviamente al sumar de tres y al ganar. Todo eso ve que da sus frutos. Entonces creo que hoy Morón es un equipo que te sale a jugar los partidos, te sale a ganar, pues la realidad es esa, la intención es salir a ganarlos. Y cuando hay que tener lectura de juego y saber en qué momento se puede jugar, en qué momento no y en qué momento hay que doblegar los esfuerzos. Desde que asumiste a este último partido, de a poco fuiste generando un nuevo equipo, variando. ¿Cómo encontrás en general al equipo después de varias fechas ya dirigiendo? Sí, y ahí nosotros recibimos un equipo que por ahí desde lo anímico venía un poco golpeado. No es fácil tener hoy un tercer cuerpo técnico. En el medio se generan empatías, se generan relaciones, formas de entrenar, de conducción. Entonces bueno, a nosotros evidentemente nos lleva, como a todos les lleva un tiempo, mostrar lo que uno pretende, la forma de entrenar que tiene, la forma de conducir. Se tienen que acostumbrar los jugadores. Y creo que el tiempo que transcurrió hizo que nos vayamos conociendo, que se vayan convenciendo, porque la idea es no obligar ni imponer nada, sino convencer al jugador de lo que queremos. Y lo fueron consiguiendo, lo fueron logrando. Y obviamente ahora al conseguir los resultados, más todavía. O sea, te da ese plus que necesitas para el día a día, para poder trabajar y de acentuar todo lo bueno que venías haciendo. ¿Has encontrado también una buena base defensiva sólida, con los dos centrales, Úbeda y también el arquero que está teniendo continuidad? Sí, ahí yo creo, bueno, eso ya venía, ya venía Morón con una buena estructura defensiva. Creo que la mejor faceta de este equipo era la parte defensiva, que no solamente pasa por la línea de fondo, sino por todo el equipo que está muy comprometido. De hecho es una de las defensas menos vencidas, pero es por un trabajo en conjunto. Así que desde ese aspecto el equipo está sólido y nos permite a nosotros por ahí ser un poco más ambiciosos al ir a buscar el partido. Y ya pensando en Maipú, es un equipo que llega, que convierte, pero que también le conviertan mucho. Sí, un equipo duro obviamente está arriba de nosotros, están zonas reducidas. Es una linda oportunidad de nuestro lado para seguir sumando, seguir afianzándonos, tratar de una vez por todas alejarnos de esa zona baja que estábamos metidos y que no queremos estar más. Entonces la importancia de este partido es muy alta. Pero bueno, estamos trabajando y vamos a planificar toda la semana para llegar de la mejor manera el mejor once con la convicción de querer ganarlo. Maipú está entrando último, pero en ese lote también está Morón entre 4 o 5 equipos. En caso de ganarlo, lo pasarían entre tanta paridad que hay en el torneo. Sí, 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 es real, todos miramos la tabla, sabemos que un buen resultado nos permitiría estar en una situación mejor, mejor posicionado, que todavía falta mucho. Pero es el día a día, el partido a partido, no planificar más allá, que el torneo nos depare donde nos merecemos estar por lo que hagamos y y yendo partido por partido, paso a paso.